Diputadas y diputados del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del PRD señalaron que es indispensable que en la agenda legislativa del Congreso local se establezca como objetivo fundamental la promoción de iniciativas y políticas públicas específicas para abatir la violencia de género en Guanajuato. Lo anterior lo expresaron durante la discusión del punto de acuerdo, mediante el cual se pedía la modificación de la integración de la Comisión de Igualdad de Género del municipio de Guanajuato y así como a los 45 ayuntamientos restantes para que nombren a regidoras como presidentas de estas comisiones. Al hablar a favor de la propuesta, la legisladora Pilar Gómez Enríquez dijo que es prioritario que una instancia municipal como lo es la Comisión para la Igualdad cumplan debidamente con las responsabilidades ya que por medio de ellas se logra la inclusión y erradicación de la violencia contra las mujeres.